¡Loberto! 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 Gracias. Gracias, gracias a todos. Yo simplemente quería estar aquí para tener parte, para tener una parte, y no soy bravo a hablar en piazza, todos estos aplausos de nuestros aplausos también me cortan el fiat, pero quería ser aquí. Por lo tanto, porque raccontar lo que está sucediendo es siempre más difícil y siempre más necesario. Y como he tratado también de escribir, hay un gran frainteso en esta vicenda. Nos viene raccontado que esta ley difenderá la privacy. La privacy, si es claro, es sacra, es uno de los elementos fundamentales de la democracia. Es decir, rende fragile, compromettere la privacy significa, en cualquier modo, compromettere todo el resto, toda la estructura que es una democracia. Pero esta ley no difende affatto la privacy. Su esto bisogna ser claros, sencillos, directos en raccontar, en hacer capir esto. No es verdad que esta ley difende, como ha dicho dicho, las telefonas tra fidanzas. No es verdad que esta ley permitirá que de todas estas cosas se pueda no hablar. Esta ley ha un único scopo, impedir que los jornalistas, y no solo ellos, impedir que conocer lo que está sucediendo, impedir que el poder pueda ser raccontado. Entonces, la privacy que ellos quieren difenderá es la privacy de los affarios, anzi, de los malos affarios. ¡Bravo! 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 Esto es fundamental capirlo, es fundamental capirlo también otra cosa, que forse es en el profundo de todos los visos que estoy viendo, de todas las personas que están aquí en este pomeriggio, en esta serada, infrasettimanal, no obstante el trabajo, no obstante el caldo, que lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, supera los confines italianos, porque compromettere la libertad de stampa, el racconto, compromettere también la posibilidad de indagar en Europa, en Italia, en uno de los países fundadores del sueño europeo, difendere la democracia aquí, significa no permettere que pueda ser compromesa en Europa, no permettere que jornalistas que vengan por ejemplo perseguitados en muchas otras partes del mundo, no puedan más ver en nuestra democracia, en nuestro modo de comunicación, de raccontar un riferimiento, entonces lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo también y sobre todo en nombre de regole que son universales, que permitan altroveo también de raccontar y de ser liberos, todo lo que difamar el país, todo lo que compromettere la imagen de Italia del mundo. ¡Bravo! 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 Insomma, sono anche convinto che questa battaglia sia trasversale, che non riguarda neanche più le parti politiche, che in qualche modo in Italia stia accadendo qualcosa di molto pericoloso e complicato, cioè che si sta iniziando a dividere il paese, tra persone perbene, indipendentemente dalle idee e banditi, indipendentemente dalle idee. ¡Bravo! 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 Ma senza arrivare a toni, diciamo, troppo così, di cui non sono neanche incapace di sostenere, mi hanno ferito ieri le parole di Marcello Dell'Utri, che per l'ennesima volta, bisogna con la mano di Marcello Dell'Utri. ¡Bravo! 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 Chiudo, perché ho già parlato troppo, semplicemente su questo, cioè, non permettiamo di far passare queste cose come naturale, come una butada politica, come una semplice provocazione. es gravísimo, no es pensable ¿Qué le han dicho? 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 ¿No habría permiso a muchos de raccontar los affares que riguardan por ejemplo la imprenditoria criminale que había coibido Nicola Cosentino y el supo secretario de lo sviluppo si hubiera sido esta ley no habría podido no habría podido raccontar ecco, lo que quiero decir en cualquier modo ci stanno spingendo y no hablo neanche davvero identificándome con una parte politica specifica ma ci stanno spingendo a dire tanto es todo un schifo es todo una chiave que se dice en el país no es todo esto no bisogna pensarlo en la misura en que es exactamente lo que vogliono ¡Bravo! 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 Resistere es una parola complicata es una parola complicata forse spesso un po' abusata quasi come la parola amore che se la ripeti troppo spesso noi ci ripetiamo troppo spesso la parola resistere come la parola amore che se la spendi troppo insomma silencia in qualche modo io penso che resistere oggi significa permettere di raccontare voi lo raccontate a qualcun altro qualcun altro ancora a qualcun altro e soprattutto senza avere paura di confrontarsi con gli altri senza pensare o criminalizzare chi ha votato in maniera diversa o chi la pensa in maniera diversa credo che ci sia uno spazio in questo momento per parlare al cuore delle persone ieri ero a Viterbo una città insomma a Feudo per esempio del PDL eppure c'erano migliaia di persone ad ascoltare delle storie qualcuno non ha condiviso qualcun altro sì secondo me questo è il momento per poter parlare al cuore di molte persone e resistere forse a una grande immagine cioè quella di sognare un paese diverso Danilo Dolci che era un grande filosofo che visse in Sicilia nonostante fosse settentrionale diceva diceva che ciascuno cresce solo se sognato allora io credo che l'Italia potrà potrebbe crescere solo se iniziamo a sognare ho parato troppo grazie Roberto! 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 ¡Gracias!